Lloraba porque era un trabajo que yo en mi vida había visto, no sabía hacer nada. Por no hacernos faltar nada, faltó todo. Seguros médicos, la obra social, no había nada. Y si no trabajaba, no ganaba. Cuando ya iba a cumplir mis 17 años, quería venir a trabajar y estudiar. Ah, ¿querías seguir estudiando? Yo quería estudiar, sí, sí. ¿Qué querías estudiar? Enfermera instrumentista. ¿Y con quién viniste a vivir a Long Jam? Con una hermana, una media hermana de mamá. ¿Y ahí nomás empezaste a trabajar, a estudiar? Sí, sí, no, estudiar no me dejaban porque trabajar, sí. Para trabajar me podía levantar, salir a las 4 de la mañana de casa, pero para ir a estudiar no podía salir a las 7 de la tarde porque no se podía, las chicas no podían andar de noche. No estaba bien visto. No estaba bien visto. No estaba bien visto y yo salía a las 4 de la mañana. No, 3 y media salía de mi casa. Y contame, ¿cómo fue tu primer día de trabajo cuando llegaste? ¿Con qué te encontraste? Yo lloraba, lloraba porque era un trabajo que yo en mi vida había visto, no sabía hacer nada. Y lo primero que me pusieron, que hay que pagar derecho de piso, una remachadora que hacía un ruido impresionante y temblaba toda. ¿La máquina hubo? La máquina junto conmigo. ¿Y cómo conseguiste ese trabajo? Por medio del esposo de una prima mía que era italiano, porque en esa fábrica eran casi todos italianos, éramos pocos los argentinos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Qué motivo? Porque los dueños eran italianos y ellos traían a sus paisanos para trabajar acá. ¿Por qué? Vos me decías que, me contaste una vez que eran muchas mujeres trabajando ahí, ¿no? Sí. ¿Era usual que hubiera tantas mujeres en ese tipo de trabajo? No, no, porque en esa fábrica era todo con trabajos de hombre, en otras, en Siam, por ejemplo, fueron a ver cómo, a ver la fábrica, cómo se trabajaba y todo, y quedaron admirados de ver que éramos muchísimas mujeres. Pero, ¿ustedes qué hacían ahí en ese lugar? Los motores para las motocicletas, los cilindros. ¿Cómo se llamaba la empresa? Telebel. ¿Y los hombres hacían el mismo tipo de trabajo que ustedes? Sí, sí, sí. Nosotros hacíamos, todos los trabajos teníamos que aprender. Era un día en un lugar, el otro día en otro, pero, o sea, sería que la primera sería la remachadora que fui yo. Después agujereadoras, fresadoras, torneadas, todo. ¿Te acordás de alguna anécdota en especial de esa vida de los italianos acá? Sí, tengo unas cuantas. Había un hombre que yo lo miraba, digo, ¿cómo puede ser tan miserable? Porque él agarraba para comer, al mediodía llevaba una flauta, la partía por el medio, iba a la canilla, se mojaba las manos y mojaba la flautita esa que llevaba, le ponía un tomate, orégano y sal y esa era su comida. Y yo decía, lo entendí y en grande, cuando ya fui más grande, que pude entender que ellos venían de la guerra, donde él un día nos comentó que sonó la alarma y tenían que ir a esconderse todos y fueron a un túnel que pasaba un tren a determinada hora y vieron una rata y todos corriendo tras de la rata para poder comer algo. O escarbar la, cavar la tierra para buscar una raíz. ¿Y cómo eran las condiciones de trabajo ahí? ¿Te trataban bien? Sí, buenísimo, todo muy bueno. ¿Cumplían? Cumplían con lo que... Con los suelos, con todo. Sí, sí, sí. Cuando una vez hicieron una toma de fábrica, un paro, bueno, nosotros tuvimos que decirle que con ellos no teníamos nada en contra, pero que había que hacerlo porque los delegados estaban... Entonces nos íbamos a la oficina de ellos y tomábamos mate con ellos. ¿Con quiénes? ¿Con los patrones? Con los patrones. ¿Y alguna vez fuiste a alguna asamblea? ¿Participaste de las asambleas? No, no. Una vez intenté ir a una reunión porque nos iban a decir, hablar algo del trabajo y... Antes de llegar ya se escuchaba el tiroteo y ahí yo ni por cerca llegué. ¿Y ahí adentro de la fábrica estaban bien organizados sindicalmente? Sí, tenían sus delegados, pero bueno, por ahí nos retaban cuando no participaban. Claro. Pero la huelga la hacían igual. Y sí, sí, sí. O sea, si había un parate de trabajo... Había que hacerlo. Pero no importa porque después nosotros recuperábamos. Capaz que no íbamos ni al baño pero queríamos recuperar lo que el encargado nos pedía que hiciéramos. Porque tenía que entregar. O sea, la empresa nunca perdía. No, no, no. No teníamos conflicto. Bueno, en realidad ustedes se apuraban a trabajar a hacer todo lo que no habían hecho. Sí, sí, porque trabajábamos muy a gusto. No teníamos ningún... Bueno, tenían la camiseta puesta de la empresa. Sí, pero aparte nada, nos trataban bien. Y dejé ese trabajo porque vos naciste, te enfermabas continuamente. Por tu cul. Y te enfermabas continuamente. Entonces el médico me dijo que te tenía que sacar de acá de Capital. O si no, mandarte a otro lugar, afuera. Y yo no me quería desprender de vos. Entonces la idea fue que nos fuéramos todos y no teníamos nada. ¿Y después que seguiste trabajando en algo? No, trabajaba en casa con vos. ¿Trabajabaste de ama de casa? Todavía de ama de casa. ¿Cuántos años? O sea, digamos, ¿volviste a trabajar después o...? Sí, sí, después trabajé en otra fábrica metalúrgica, pero chiquita. Y éramos cuatro o cinco nada más. ¿Por qué motivo volviste a trabajar? Porque tu papá se quedó sin trabajo. Y entonces alguien tenía que conseguir el buchero. ¿Dónde trabajaba papá? Porque trabajó muchos años. Trabajó 18 años en una fábrica. ¿Cómo se llamaba? Autoradio Norma. ¿Y qué fabricaban ahí? Radio para autos, estéreo, calculadoras. No me acuerdo qué más. Qué bajón habrá sido para papá cuando dejó después de 20 años, ¿no? Y él cuando empezó a trabajar ahí también fue bueno porque él trabajaba, poner que ganaba 500 pesos, no sé, y bueno, cuando ir a trabajar ahí representó triplicar el sueldo. Entonces ya estábamos re bien, ya estábamos. En el 81 fue cuando lo despidieron y fue medio depresivo para él, pero bueno, vos te pusiste la camiseta y saliste a trabajar. Ah, sí, sí. ¿Y qué fuiste a hacer ahí? También hacíamos unos tornillos que van en los modulares, en las bisagras de los modulares, que son una cabeza bien chiquitita, redondita, así, y teníamos que hacerle los agujeros. Pero cuando empecé ahí, yo me quería morir, porque mi compañera, yo escuchaba que hacían agujereadoras, brum, brum, con los pies, sacaba y sacaba piezas así. Y yo... Y vos cerrabas, ¿no? Yo hacía brum, brum, y ya rompía una mecha. Claro, me acuerdo. Y volvían a sacar, a cambiar, y yo decía, no, esto nunca lo voy a poder. Pero ya después, como a los cinco o seis días ya empecé. ¿Ahí fueron todas mujeres también? Sí, había un hombre. ¿Y el hombre también trabajaba en la misma parte de ustedes? No, no, él lo hacía como cadete de ese lugar, y nos llevaba el té a la tarde. ¿Y ahí trabajaste en blanco? No, en negro. Ahí era por lo que hacía. Uy, encima de entrada que no hacías nada, perdí, te plata ahí. No, no. De entrada. ¿Y cuando llegaba la edad de jubilarte, tenías bastantes años aportados? ¿Cómo te jubilaste? Me costó, me costó jubilarme porque justamente esta gente no quería ponerme en blanco, o sea, que yo era que pagaba autónomo, y no sé. Ellos decían que ellos se encargaban de pagarlo. De depositarte todos los meses. De depositar, pero se lo depositaban atrasado y se hizo una deuda impresionante con la que no me podía jubilar. ¿Y cómo hiciste? Y bueno, luchando, estuve como 3, 4 años para poder conseguir la jubilación. Y bueno, luchando, estuve como 3 años para poder conseguir la jubilación. Gracias por ver el video.